Vengo de La Paz, va a California Sur y les voy a cantar una... es la última rola que hice, se llama Los Pintores Asesinos. Los Pintores Asesinos La geometría es sagrada, te odio, goodbye, por favor, hasta luego. Perdón, con permiso, me cagas, te amo. Todo pasó de repente, los días, los meses, las horas de abril. Todo lo que miras, lo condenarás. En una esfera ecológica estamos bailando, llamando a la lluvia en este inestable mundo universal. Los Pintores hoy han sido asesinados, Vuestra madre ha fallecido esta mañana. Vos morirás. Los payasos en el tren interurbano, El tarot, la geografía de los sueños, se acabarán. Se acabarán. Arquitectura económica, calles de México, La vida es parte del sueño en la eternidad. Vamos corriendo en calzones, lanzando excremento a los filatelistas, babeando arcoiris, cambiando el final. Los Pintores hoy han sido asesinados, Los Pintores hoy han sido asesinados, No me digas que Tijuana makes you happy, Vos morirás. Van, van, van. La prismática maldita primavera, Esta lluvia de arquitectos en las calles se acabará. La prismática maldita primavera. La prismática maldita primavera que se acaba crushantiara. Gracias. ¡Felicidios! ¡Aguém! Gracias.